Para festejar hoy en este programa, vamos a caminar rápidamente, creo que sí, con este número, con este tema A continuación, que bueno, pues ya tenemos listo preparado hoy, aquí en la cabina para la salud especial Vamos a la gente que está presente, la gente que hoy nos está acompañando, vamos a caminar con este número A continuación, creo que sí, para todos y cada uno de ustedes, la gente hermosa, que bueno, pues su noche Están presentes, sí señor Y llegó el sabor Vamos a invitarlos a hablar el número, el tema, algo de la música, algo de la música del ayer Pero ahora renovada, nada más o menos, con este número, con este tema, queremos en especial a toda la familia Agua Para que baila el Nair La festejada de la noche, sí señor Venga Esa es la luz Y somos Toda la familia Toda la familia Venga Venga el cachito Perrón Venga el cachito Perrón El sonido que retumba El sonido que retumba perrón La güerita La güerita pade En el Bronx Nueva York Chamba 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 Llegó Solingos Comovil, Pensilvania Ojos rojos Está panzanza Un olor Oso, muñeca Oso, muñeca Iván, güero, cabos Toda la familia Toda la familia Ortega Para el baile Chamba Chamba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con eso nos vamos, gracias La danza de los siete Chucho Plus Allá en la puerta Clemente TV Producción de Monarca Llegó la gente de Guerrero Pasando Arpado y Ose Gecko Productions La gente de Soto Daila La gente de la isla Con el Chamba Que bien perrón Chamba Chamba Sonido Cañabral Venga Que baile caña Que baile caña Chamba Salud Coronita Sonido Guerrero Latino Esa noche Yo presente Venga para el braulio Venga para el braulio Venga los pasitos perrones Chamba 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 Sonido Perrón Chamba Baila 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 Échale que la mente Te vean Baila 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 La danza Esa noche Llegando Estas Boripart Todos alrededores Salón Coronita Chamba De la música Berrón Como dice Como dice Baila Baila Sonido Cero Rumba La gente De la música De la música De la música Cero Rumba Esa es de Morales En la pista De la novela Chamba Chamba Esa noche Para la festejada Y su madrina De pase Es a Nancy Que baila La Nancy Que baila La Nancy Venga Venga para Solirme Cerca Razco Otro cachito Para él Venga Toca Y en la pista Belén Y el chambor Retumbando Donde ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Señor presente, sonido ninja, con un champazo bien perrón. ¡Chamba! Hoy bailando con la vez dejada. ¡Felicidades! Esa es Joana, con la familia Tepetitla. Aclisco de las Bellas Flores. Y señor... ¡Chamba! ¡Chamba! Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. ¡Ay, mamachita! Haciendo retumbar la Estatua de la Libertad. ¡Chamba! 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 Bueno, por ahí vamos a ver si tenemos tiempo para un tema más. Por ahí, no más, amigos. Tenemos tiempo para un tema más. Por ahí, cortito, rápidamente, un tema más. Por ahí, a ver, la gente que quiere bailar, algún corrido, una cumbia más que quiere bailar. Tenemos un tema más. Queremos ir a cumbia, que levante la mano a quien quiere cumbia. ¡Chamba! 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 Gracias.